hola hola hoy les traigo este manicure que hice con el esmalte del diseño que había hecho en el vídeo anterior este yo lo empecé a ver cómo se miraba y me gustó y ahora voy a terminar de hacerlo en las otras manos no pues en la otra mano porque no tengo más dedos voy a estar usando bustonia la placa de bustonia w3 10 voy a usar este diseño y voy a estar estampando hoy con funky fingers dark night y empezamos espero que les guste el vídeo y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora después que hagan el diseño y es tan satisfecho como se les mira el diseño en las uñas, apliquen generosamente un clopco, una base clara encima. Y aquí yo pensaba que estaba en cámara, en frame, pero obviamente no lo estaba. Bueno, pues si aquí después que ya secaron y se pudiera hablar hoy, aquí es como quedó el mani. Y les voy a dejar arriba o abajo el video previo del diseño que había hecho anteriormente, que es la base que tengo puesta debajo del diseño. Espero que les haya gustado. No se olviden darle like, suscribir, dejar comentarios si hay algo que quieran que haga un review, me dejan saber o un diseño que les gustaría ver, una placa. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.